Hola amigos, saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar una tarta de queso que es riquísima y súper fácil. Vamos con los ingredientes. 4 huevos, 250 gramos de nata para montar, 600 gramos de crema de queso, 200 gramos de azúcar y una cucharada de harina. Ponemos la crema de queso en un bol, añadimos el azúcar y lo batimos. Ahora añadimos los 4 huevos. Una vez tenemos la mezcla, añadimos la harina. La tamizamos para que no se queden grumos. Y batimos una vez más. Y añadimos la nata para montar. Y ya tenemos la masa lista para hornear. Y para el molde utilizamos papel de horno mojado por los dos lados para que no salga. Para que se suba un poquito tampoco pasa nada porque tenemos el papel de sobra por arriba. Y así tenemos la seguridad que aunque suba tanto no saldrá. Añadimos la mezcla. La repartimos bien en el molde. Y ya está lista. La ponemos al horno 200 grados 40 minutos. Y aquí tenemos la tarta. La hemos dejado reposar unos 20 minutos. Y ahora vamos a desmontar el molde. ¡Oh, qué delicia! ¿Es rápido? ¿Fácil? ¡Qué deliciosa! Llega el momento de probarla. ¡Que me muero de ganas! Espero que os haya gustado la receta de hoy. No te olvides de suscribirte en el canal y darle a me gusta. ¡Chao! Hasta la próxima. Y un buen con lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!